Integrantes de la asociación civil denominada Grupo Azul celebraron este viernes su posada nanideña 2016 con el fin de convivir y aplaudir el arduo trabajo que realizaron este año en beneficio de la sociedad y de los mismos personajes que integran esta asociación. Oscar González Martínez, presidente de la asociación civil y anfitrión del evento, enfatizó que por segundo año consecutivo lograron unificar fuerzas para hacer posible que sus objetivos laborales fueran satisfactorios en cada uno de los trabajadores. Nosotros venimos trabajando desde hace más de seis años, desde hace cuatro ya de una manera ya legalizada, la protocolizamos ante notario, de ahí hemos venido apostándole mucho a cursos, talleres, al autoempleo sobre todo. La asociación civil está integrada en su mayoría, gran mayoría, por trabajadores de gobierno del estado y la sociedad en general. Entonces nosotros después de un año de mucho trabajo, empezamos el año pasado con una posada, hoy volvemos otra vez como una muestra de unidad que queremos que en esta Navidad la pasemos en familia. Los integrantes del Grupo Azul reiteraron que solo buscan trabajar por el bien de Oaxaca sin meterse en conflictos políticos. En el gremio sindical hay grupos ocurrientes que cada una trabaja a su manera. Nosotros desde hace un buen tiempo decidimos dejarte criticar como decimos y ponernos a trabajar. O sea, nosotros no podemos estar nada más criticando y queriendo que se hagan cosas mientras nosotros no hacemos nada. Nosotros, si bien es cierto, es de trabajadores de gobierno del estado, pero quisimos ponernos a trabajar y ya mejor dejar de criticar, dejar que nuestro comité trabaje. Lo nombramos de una manera democrática y creo que su obligación es que él defienda nuestros derechos laborales ganados. Hemos visto que año con año hemos venido creciendo y hoy tenemos una muestra muy clara de que el real nivel que tenemos ahorita dentro de nuestra asociación ha crecido bastante. Hoy tenemos yo creo que aproximadamente arriba de mil más los niños porque es familiar esto. Esta posada se realizó este viernes 16 de diciembre, en donde más de mil personas, entre trabajadores y ciudadanos, convivieron y degustaron diversos tipos de antojitos. Con imágenes de Azar el Guevara, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.